con que estamos trabajando en CITEDY. Hemos tenido una sesión el martes pasado exitosa, nutrida, y esperamos que en esta ocasión sea igual. Nuestro primer ponente el día de hoy es el doctor Roger Miranda. El doctor Miranda recibió su grado de ingeniero en electrónica en el Instituto Tecnológico de Veracruz, posteriormente obtuvo los grados de maestro y doctor en ciencias en control automático por el CIMBESTAF. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1, tiene alumnos de maestría en curso, ha publicado un par de libros en robótica y vehículos cuadrotores. Sus líneas de investigación incluyen control de robots rígidos y articulaciones flexibles, entre otras cosas. El doctor Roger Miranda es catedrático de CONACYT, adscrito al Politécnico a través de CITEDY, y tenemos el gusto de estar compartiendo el centro de trabajo con él desde hace ya algunos años. Sin más, por momento, le cedemos la palabra al doctor Miranda. Roger. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la presentación. Bueno, no sé si pueden ver ahí mi presentación ya. Déjenme ver primero. Todavía no se ve, ¿verdad? No, todavía no. Ok. Ahora sí pueden verlo. Sí. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias a todos los participantes a este evento. Muchas gracias por la presentación que hicieron. Mi nombre es Royal Miranda. Y el día de hoy, pues, les voy a hablar acerca de la plática que se titula Uso del control automático en sistemas robóticos. Primero, pues, el contenido que voy a manejar en esta presentación. Pues, les voy a hacer algunos comentarios acerca de los tipos de robots que nosotros nos podemos encontrar, con los que podemos tener interés en estar controlados. También les voy a hablar un poco acerca de lo que es la estructura de control para que veamos cómo es que podemos hacer que los sistemas robóticos se comporten de la manera que a nosotros nos interesa. Igualmente, les voy a hablar acerca de algunas metodologías de control que van a, o podemos utilizar para que funcionen de manera adecuada nuestros sistemas. Un poco acerca de comentarios de lo que son los controladores robustos y por qué son necesarios. En los videos voy a hablar acerca de observadores, identificación paramétrica, algunos ejemplos que les voy a mostrar de cosas que hemos realizado aquí también en nuestro centro en el CITER y del IPN. Algunas actividades adicionales. Y finalmente, pues, concluir esta presentación. Entonces, pues, primero que nada, cuando nosotros queremos, hablamos de un sistema robótico, podemos pensar en muchos tipos de robots. Aquí vemos el clásico robot manipulador que muchas veces, o en general, nos imaginamos, que son los primeros tipos de sistemas robóticos con los que normalmente podemos comenzar a trabajar y que tienen muchos tipos de aplicaciones. Aquí solamente por mencionar algunas, tenemos lo que es ensamble, pintura, corte, carga, que estos son los sistemas más sencillos, digamos, hasta cierto punto, porque en esta parte que son, por ejemplo, lo que son las articulaciones o los eslabones, no se considera ningún tipo de flexibilidad. Por eso es que la forma de controlar este tipo de sistemas es, hasta cierto punto, pues, relativamente simple. También tenemos otros tipos de robots que nos podemos encontrar en donde ya empezamos a considerar efectos que son flexibilidad, que normalmente nos encontramos sistemas robóticos de ese estilo, por ejemplo, cuando la transmisión del movimiento se hace por medio de bandas. Entonces, el modelado de estos sistemas de manera matemática, pues, puede hacerse suponiendo que tenemos ciertos resortes, por ejemplo, aquí. Y eso, en general, pues, complica la forma en la que nosotros podemos describir matemáticamente a nuestro sistema. Pues, aquí tenemos algunas aplicaciones que podemos tener para este tipo de robots, como iniciación de materiales, interacción con ambientes en donde hay personas. Entonces, otros tipos de robots más, este, que nos podemos encontrar actualmente, que encontramos mucha información, son los vehículos autónomos. Aquí tenemos un diagrama de lo que es un carrito, como los vehículos autónomos que estamos, este, encontrando actualmente. Es un vehículo a escala que se utiliza, pues, para programar precisamente algoritmos de control que posteriormente se pueden implementar en un vehículo real. Y, pues, podemos ver algunas aplicaciones que tenemos para estos sistemas, transporte personal o de pasajeros. Y también otros tipos de sistemas robóticos que ya han mencionado, que se ha mencionado en el martes, este, también. Son, por ejemplo, los vehículos aéreos. Aquí les muestro una imagen de lo que es un cuadrotor. Y esos sistemas también son muy importantes actualmente, pues, porque las aplicaciones que se van teniendo de este tipo de sistemas cada vez van aumentando más. Aquí nada más por mencionar algunas, algunos tipos de aplicaciones, pues, tenemos lo que son vigilancia, monitoreo, agricultura, también para entretenimiento. Entonces, hay una gran variedad de sistemas robóticos que nos pueden interesar, que pueden ser importantes para que nosotros queramos utilizar, para que sepamos programar. Y, pues, ahí es donde viene la parte importante. ¿Cómo es que hacemos que estos sistemas se comporten o realicen una tarea que a nosotros nos interesa? Entonces, aquí, de manera sencilla, les presento, para no complicar mucho, lo que es la estructura de control. Aquí tenemos un sistema que nosotros queremos controlar. Este es nuestro sistema robótico que nosotros queremos controlar. Aquí es precisamente donde nosotros vamos a hacer un diseño que nos permita hacer que este sistema se comporte de la manera adecuada. Aquí tenemos un comando de referencia que es el que a nosotros nos interesa. Y este sistema robótico, pues, va a tener distintos tipos de sensores que nosotros vamos a poder realimentar para generar señales de error que posteriormente son utilizadas por nuestro algoritmo de control que tenemos aquí para que realice una tarea que a nosotros nos interesa. Entonces, para hacer esto, hay muchas metodologías que podemos utilizar. Hay algunas que se conocen como metodologías basadas en modelo. Aquí, por ejemplo, les pongo una ecuación que es normalmente la ecuación que se utiliza para describir a un sistema robótico. Entonces, estas son, en general, matrices. Esta M, C, F, G. Y estos elementos que están aquí son los que nos están describiendo nuestro sistema robótico y contienen, en general, múltiples funciones no lineales, complicadas en general para cualquier tipo de sistema robótico. Y cuando nosotros hablamos de una metodología de control basada en el modelo, pues, básicamente, lo que se hace es diseñar esta señal que está aquí utilizando el conocimiento de estas matrices. Entonces, de alguna manera, nosotros obtenemos el conocimiento de estos datos que están aquí y lo utilizamos en esta parte del diseño de nuestro control para hacer que el sistema robótico realice alguna tarea como de posicionamiento, como de seguimiento de una trayectoria, lo que sea que a nosotros nos interese. Entonces, siempre tenemos que utilizar la información que nosotros tenemos del sistema. Entonces, como les mencionaba, pues, tenemos que conocer esos datos que, pues, más adelante les voy a mencionar cómo es que podemos adquirir esa información y cuáles son las desventajas cuando nosotros realizamos un control de ese estilo. Otro enfoque que se puede utilizar, pues, son técnicas no basadas en modelo, en donde nosotros no tenemos o no suponemos que tenemos un conocimiento de los datos de nuestro sistema, simplemente tenemos mediciones de entrada y salida, y a partir de esas mediciones de entrada y salida podemos diseñar algún control que a nosotros nos interese para alguna tarea determinada. ¿Por qué es importante mencionar las ventajas o desventajas de estas metodologías? Porque, por ejemplo, aquí simplemente nada más para observar, este es un robot muy sencillo de dos grados de libertad que se mueve en un plano XY, digamos. Entonces, este robot tan sencillo como lo vemos aquí, si nos fijamos en las matrices que les mencionaba anteriormente, pues, no son matrices tan sencillas, contienen algunos términos como estos que están aquí, que son senos y cosenos, que hacen que toda la estructura en general de este sistema sea una estructura no lineal y un tanto complicada. Entonces, si nosotros queremos obtener conocimiento de todos estos datos del sistema para diseñar nuestro algoritmo de control, pues nos vamos a complicar un poco, porque hay que conocer de manera precisa esta información. Si nosotros nos enfocamos en algoritmos que no conozcan o que no supongan ningún conocimiento previo de nuestro sistema, como este que está aquí, es el clásico control proporcional integral derivativo, en donde, pues, normalmente para cualquier sistema que nosotros nos encontramos en cualquier aplicación, podemos asegurar que nuestro control va a funcionar de manera adecuada, aunque, pues, con ciertas limitantes. En este caso, las ventajas son que este control es un control tipo PID, pues, es un control simple, proporciona solución de desempeño adecuada en ciertas aplicaciones, y ahorita, un poco más adelante, les voy a mostrar cómo, aún cuando este es un control muy sencillo, para ciertas aplicaciones nos puede dar un desempeño bastante aceptable, aunque vamos a ver cuál es la desventaja, porque nosotros tenemos que recurrir al diseño, como dice el título de esta presentación, de estrategias de control robusto para controlar un sistema robótico. Entonces, otras metodologías de control que son interesantes de mencionar, pues, es las, entre las basadas en modelo, podemos suponer, por ejemplo, que aquí tenemos nuestra descripción de nuestro sistema. Entonces, ¿cómo diseñamos esta estrategia de control de una manera sencilla? Bueno, si nosotros conocemos todos estos datos que tenemos aquí, de nuestro sistema robótico, ya vimos en una diapositiva anterior, pues, que son estos términos un tanto complejos. Entonces, si yo tengo términos complejos que me dificultan el diseñar una estrategia de control para mi sistema, pues, lo único que hago, pues, es esos términos que están aquí, los elimino. Los elimino incluyéndolos en este algoritmo de control que yo voy a diseñar aquí. Entonces, esos datos o esos términos que a mí no me convienen, pues, simplemente los incluyo en mi algoritmo que voy a diseñar aquí para que desaparezcan. Una vez que los tenga yo del lado derecho de mi ecuación, pues, van a desaparecer. Y lo que hago es que transformo, básicamente, la estructura de mi sistema. Aquí tenía yo, inicialmente, un sistema no lineal. Aplico mi algoritmo de control que estoy poniendo aquí, por ejemplo. Y todo mi sistema se convierte en un sistema lineal. Un sistema lineal que, en general, la teoría para desarrollar algoritmos de control para este tipo de sistemas es muchísimo más sencilla, más amigable. Y, pues, hay múltiples enfoques que se pueden utilizar. Entonces, un procedimiento de diseño así es bastante simple y puede proporcionar un buen desempeño. Después, también, en cierto caso, dependiendo de si nosotros conocemos esos datos iniciales de nuestro sistema, que son todos los parámetros, masas, longitudes, inercias que tiene el robot, son esos datos que se encuentran incluidos en todas estas matrices que están aquí. y, pues, de alguna manera tengo que obtener esa información si quiero diseñar un control basado en un modelo como este que muestro aquí. Otros enfoques que existen para controlar sistemas robóticos, pues, es, como dice aquí, el moldeo de la energía del sistema. Si yo tengo, por ejemplo, este robot que está aquí y lo liberara para que siguieras o no tuviera ninguna restricción para caer este brazo, pues, este brazo caería hasta un cierto punto que sería su, lo que se conoce como su punto de mínima energía potencial. Entonces, cuando nosotros hablamos de una técnica de moldeo de energía, por ejemplo, para problemas de regulación que yo quiero que el robot se mueva hasta donde está un cierto objeto para realizar alguna tarea determinada, lo que hago es moldear su energía potencial para que en vez de que su punto mínimo se encuentre aquí, por ejemplo, que sería el punto natural donde caería el brazo, que yo lo modifique para que su punto de mínima energía potencial pues esté en el lugar que a mí me interesa. Entonces, de manera natural, simplemente aplicándole un control que moldee esa energía potencial de mi sistema, yo puedo hacer fácilmente que el robot se mueva al punto que yo quiera sin ningún problema. Entonces, eso es lo que se hace básicamente en control. este control se conoce como control basado en pasividad y como les decía, pues moldeamos la energía para que su punto mínimo de la energía potencial se encuentre en el punto que a mí me interesa y automáticamente el robot va a llegar a esa posición. Estos controles son interesantes porque aparte de todo consumen poca energía comparados con otros como el anterior que tiene que hacer una compensación de todos estos términos y eso hace que la demanda en energía de estos controladores basados en un modelo por compensación de términos sea mayor que uno basado en un modelo de energía. Entonces, aquí nada más para visualizar un control tan sencillo como este puede hacer que este robot que está aquí pues se realice una tarea de regulación que es decir que se mueva a cualquier punto que a mí me interese sin ningún problema y con un bajo consumo de energía. Entonces, como les mencionaba, estos controles a pesar que se ven relativamente sencillos pueden dar un muy buen desempeño. Aquí les muestro por ejemplo uno de los vehículos autónomos aquí en el CITEDY tenemos unos vehículos autónomos este es uno de los vehículos autónomos con los que vamos a estar trabajando aquí en el centro. Este vehículo si se fijan está siguiendo una cierta trayectoria para mantenerse ahí este lo programé utilizando un simple control PID y pues nos podemos dar cuenta que el desempeño que tiene el sistema pues es bastante bueno. Entonces eso es simplemente para mostrarles cómo controles sencillos pueden darnos un muy buen desempeño bajo ciertas condiciones aquí ¿cuáles son esas condiciones que tenemos para el sistema? Bueno pues que en este ambiente en el que está operando el sistema pues todo está controlado no hay cambios significativos de iluminación ruidos perturbaciones que le pueden estar afectando al sistema entonces por eso que aún cuando nosotros le aplicamos un control PID sencillo a este vehículo autónomo pues funciona de manera adecuada. Tenemos otro caso del mismo vehículo pero para evasión de obstáculos esta es una de una competencia que se hizo que participamos del CITERI en el CIMAT de Guanajuato y ahí vemos como igual utilizando el mismo controlador PID podemos hacer que el vehículo siga una cierta trayectoria y que sea capaz de esquivar obstáculos sin ningún problema. este es otro video de muestra que esta es una plataforma que tenemos aquí en el CITERI es un déjame ahí que ahí se aprecia un poco mejor esta plataforma que tenemos aquí en nuestro laboratorio de control robusto en el CITERI entonces esta plataforma está hecha pues para hacer pruebas con un vehículo con cuadrotor y que no haya ningún problema de seguridad cuando estemos operando pues si se llega a salir de alguna manera de control del sistema y aquí igualmente el control que se va a mostrar es un control de tipo PID sencillo para seguir una cierta trayectoria con el vehículo cuadrotor entonces aquí se le ponen algunos comandos de referencia para que el vehículo lo siga y pues se mantiene estable después ahí vemos este este trabajo es un trabajo de Israel un alumno de maestría y ahí está haciendo algunas perturbaciones al sistema y a pesar de que lo está perturbando el cuadrotor trata de mantenerse en la posición de referencia que se les está mandando por medio de la computadora entonces si se fijan pues a pesar de que son controles sencillos se mantiene operando de manera adecuada aunque no hay que olvidar que la forma en la que se está controlando este sistema ahorita por ejemplo en este video que les muestro pues es suponiendo o haciendo que todo el ambiente esté controlado no hay ninguna otra fuente de perturbación externa que esté afectando al sistema ahorita simplemente son algunos golpes que le está dando a la plataforma pero aún así el sistema pues responde de manera adecuada otro sistema robótico que tenemos aquí en el CITEI donde se hace este control que está aquí es un control ya no un PID aquí es un control basado en modelo que básicamente aquí este es un robot de articulaciones flexibles como el que les había mostrado anteriormente y pues lo que se hace es que siga una cierta trayectoria caótica en este caso igual funciona relativamente bastante bien pues y es un control basado en modelo que pues como les decía estos controles son importantes funcionan de manera adecuada aquí vemos cómo se hace una cierta compensación utilizando conocimiento del sistema como esta matriz M2 que está aquí esta matriz F que está acá o esta matriz K son matrices de información de este sistema que se utilizan para diseñar mi algoritmo de control ahora ¿por qué entonces si estos controles funcionan de manera adecuada nosotros requerimos diseñar algoritmos más complejos algoritmos robustos para controlar nuestro sistema pues el problema básicamente viene por el efecto de las perturbaciones que nosotros nos vamos a encontrar en aplicaciones reales entonces ¿qué tipos de perturbaciones externas? por ejemplo en el vehículo cuadrotor cuando ya está operando para alguna tarea en la vida real pues puede por ejemplo encontrarse con ráfagas de viento que lo van a estar perturbando con si el control o la la determinación de posición la está haciendo por un sistema de visión entonces puede verse afectada por las condiciones climáticas todas esas perturbaciones externas van a hacer que este control que nosotros habíamos diseñado de manera inicial por ejemplo suponiendo que no hay ningún tipo de perturbación pues empieza a degradar su desempeño entonces esto va a hacer que el sistema empiece a funcionar de una cierta manera que no es la adecuada incluso hasta que se vuelva inestable y pues para un cuadrotor por ejemplo pues pudiera estrellarse y romperse otras variaciones o efectos de perturbación que nos podemos encontrar son las que se conocen como perturbaciones paramétricas entonces por ejemplo igual el mismo vehículo cuadrotor que les mostraba si está haciendo alguna tarea en la que está llevando alguna carga cuando tome esa carga su masa por ejemplo va a cambiar su centro de masa va a variar y esas perturbaciones hacen que el control que yo había diseñado de manera inicial pues ya no esté bajo los mismos parámetros iniciales que yo había considerado y eso degrade el desempeño de mi sistema los sensores también que estoy utilizando pueden tener errores de medición y esos errores de medición afectan porque es la información que yo estoy realimentando aquí para diseñar mis controles entonces esos errores pues van a entrar directamente y se pueden incluso amplificar en esta parte de diseño de control que van a hacer que se degrade mi desempeño y también estimaciones que se hacen cuando se diseña un algoritmo de control son importantes tomarlas en cuenta porque normalmente cuando yo tomo un sistema robótico por ejemplo un manipulador lo que tengo para hacer mi diseño de control es información de las posiciones de donde están las el robot en algún momento específico pero no tengo información de velocidad que yo pude utilizar incluso algunos controles utilizan información de aceleración también para para su diseño y esa información es la normalmente la estimamos hacemos alguna estimación para obtener posición digo velocidades y aceleraciones y eso introduce ruido y errores que van a afectar mi desempeño entonces es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta este efecto de las perturbaciones cuando nosotros queramos diseñar un control para hacer que este que nuestro sistema siga funcionando de manera adecuada ¿Cómo? Sí Tenemos cinco minutos ¿Eh? Perfecto gracias entonces aquí pues simplemente para este un enfoque que podemos utilizar son el diseño de observadores que tenemos una perturbación aquí simplemente de manera sencilla les menciono que si tengo una cierta perturbación pues puedo diseñar un algoritmo que la estime y la compense de manera en la entrada de mi sistema para que este control siga funcionando como si no hubiera ninguna perturbación que le estuviera afectando al sistema y pues este es todo un un campo de investigación muy importante e interesante que podemos manejar para hacer que nuestro control funcione de manera adecuada otro enfoque que se puede utilizar por ejemplo es de identificación paramétrica que básicamente es tomo mi sistema como aquí lo muestro mi sistema que en general va a ser un sistema no lineal lo controlo con un control no basado en un modelo por ejemplo para asegurar que mi sistema se mantenga estable aplico una cierta señal de referencia y tomo mediciones de entrada y salida de mi sistema diseño un algoritmo que esta es la parte interesante y este algoritmo como resultado me va a generar un vector que contiene toda la información de mi sistema que era lo que les mencionaba hace rato con los controles basados en modelos que ¿cómo es que obtengo esa información? pues por medio de un algoritmo de identificación paramétrica que se diseña tomando en cuenta todos los tipos de perturbaciones que pueden estar afectando al sistema y por lo tanto nos va a dar un modelo preciso para este sistema y que nosotros podamos controlar a nuestro robot de manera adecuada aquí nada más a medida de ejemplo pues está una grúa que también tenemos en nuestro laboratorio de control robusto entonces diseñamos aquí un control para hacer que este elemento que está aquí se pueda mover y esta carga que el objetivo es básicamente moverla a un punto específico sin que esté oscilando entonces aquí el control que diseñamos por ejemplo este que está aquí hace que las oscilaciones en el sistema pues prácticamente no existen aquí un poco más adelante les muestro ahí cambiando la posición inicial que tiene mi sistema simplemente para ver cómo responde cuando no parte desde el punto cero cero que que podamos tener aquí observamos y prácticamente a pesar de ese movimiento inicial brusco que tiene la carga con el control que diseñamos pues no no presenta ningún problema de oscilaciones estos son controles robustos que se diseñaron pues tomando en cuenta las consideraciones que les había mencionado anteriormente dos minutos gracias y pues aquí están otros ejemplos de resultados con lo que son por ejemplo casos de identificación paramétrica que vemos aquí cómo se obtienen todos los datos que corresponden a la información completa de todo nuestro sistema y bueno finalmente les quería les quiero mencionar que para hacer todo todo este tipo de tareas y diseño de controladores por ejemplo aquí en el CITEDI pues hay otras cosas que ustedes pueden ir aprendiendo en el camino como que son importantes normalmente no se hace un control de del sistema directamente sino que se hacen simulaciones entonces las cosas que ustedes aprenden a hacer aquí en el centro son por ejemplo cómo hacer el modelado de los sistemas robóticos para que se comporten con las características que nosotros tenemos en la realidad programar los algoritmos de control aquí con todos los efectos de perturbaciones que pudiéramos considerar y a partir de eso ya para ir a hacer una aplicación en la plataforma real que tenemos en los laboratorios este hacer el manejo de los datos entender cómo se manipulan los datos de nuestro sistema robótico también son cosas que van aprendiendo en el camino algunos algunos están interesados también en el diseño de plataformas experimentales como esta que se fue diseñada aquí en el CITEDI de manera completa de una tesis de maestría de un alumno de maestría utilizar algunas tecnologías novedosas que cada vez van teniendo más auge en la actualidad como el sistema operativo robótico ROS para hacer la programación de nuestros robots hace rato por ejemplo este aquí tenemos otro ejemplo de un robot Parrot que se está controlando utilizando el sistema operativo robótico también es de la tesis de maestría de un alumno aquí en el CITEDI el caso de este vehículo autónomo que les mostré hace rato que también está controlado utilizando el sistema operativo robótico y pues básicamente son algunas de las muchas cosas que ustedes pueden estar o van a estar aprendiendo pues al llevar a cabo este el aprendizaje de los sistemas del control de sistemas robóticos entonces como conclusión de lo que les mencioné hacer en esta plática pues es que el control automático es importante para un control de alto desempeño de sistemas robóticos a pesar de que nuestro sistema esté en la vida real afectado por múltiples perturbaciones que podemos diseñar algoritmos simples que pueden proporcionar un buen funcionamiento pero que si necesitamos ya una aplicación real es posible hacerlo y que pues existen muchas técnicas aquí nomás les mencioné el diseño del cerrador de identificación paramétrica pero aquí nosotros mis colegas y un servidor pues trabajamos en muchas muchas otros enfoques para resolver estos problemas de las perturbaciones y hacer el diseño de controladores de alto desempeño y pues que a partir de este tipo de aprendizaje ustedes pueden aprender o van a estar aprendiendo muchas herramientas como son de modelado y simulación para que puedan probar sus algoritmos y después llevar a cabo experimentos para verificar que sus diseños funcionan de manera adecuada entonces con eso termino yo mi plática aquí les dejo algunos datos por si tienen algunos comentarios o algo que quisieran comentarme que pudiéramos discutir les dejo ahí lo que es mi página web canal youtube google scholar correos un código qr por si lo quieren escanear que los lleva directamente a mi página y pues es todo por mi parte y muchas gracias muchas muchas gracias doctor roger miranda interesantísima su plática tenemos ya cinco preguntas que me gustaría hacerles una dos tres así es la primera pregunta es cuál es el alcance del dispositivo robusto en cuanto a campo de acción y en qué industria se podría utilizar y preguntan específicamente si se podría utilizar en agricultura claro sí de hecho como les había mencionado en algunas de las aplicaciones de los vehículos cuadratores sí por supuesto que se pueden utilizar en agricultura ahí de hecho aquí en México se está trabajando precisamente en buscar alternativas que incluyen el diseño de algoritmos de control y la mezcla de ciertas tecnologías para hacer aplicaciones en agricultura para vigilar por ejemplo el estado de los sembradíos como todo lo que por ejemplo alguna enfermedad que pueden tener las plantas todo eso se está haciendo se puede hacer utilizando estos algoritmos de control el alcance pues es básicamente dependiendo de la aplicación nosotros podemos enfocarnos en esa aplicación para ver qué necesitamos qué tipo de perturbaciones nos van a estar afectando y diseñar algoritmos que funcionen de manera adecuada y sí si hay en esta aplicación que se ha mostrado que dan un buen desempeño en ese tipo de aplicaciones muy bien muy bien la segunda pregunta es qué tipo de materiales o aleaciones se utilizan para la fabricación de estos robots bueno ahí depende también este aquí en para esta por ejemplo la plataforma que se hizo aquí en el CTEDI pues se tomó en cuenta el vehículo que nosotros vamos a estar manejando para diseñarlo pueden ser dependiendo de dónde va a estar operando el sistema y el tamaño que va a tener el vehículo el tipo de material así que haya uno específico para hacer el diseño no lo hay habría que ver para qué se va a estar utilizando para que pudiéramos definirse el tipo de material y si es que fue uno de los trabajos que se hizo precisamente ahorita aquí en una estésis de maestría ok muy bien tenemos tenemos muy poquito tiempo la siguiente pregunta sería cuáles son las habilidades que se necesitan para desarrollarse en el campo de la robótica ok una pregunta muy buena este normalmente por ejemplo aquí a mis alumnos cuando les doy sus cursos de robótica incluso algunos alumnos que les he dado cursos de robótica a nivel licenciatura siempre les digo con que sepan álgebra lineal y un poco de cálculo es suficiente y que tengan eso sí muchas ganas de aprender porque básicamente para aprender lo primero que se hace para aprender el control de robots pues es poder determinar las ecuaciones dinámicas del sistema y para eso necesitamos conocer un poco de álgebra lineal un poquito de cálculo nada más y ya y a partir de eso pues ya todo además va saliendo yo diría de manera natural por ejemplo aquí en esta en mi página pueden encontrar información de un libro que publiqué de robótica que ahí viene precisamente todo lo que necesitan hasta que dejarlos prácticamente listos para que empiecen a diseñar sus primeros algoritmos de control programación es un poco pero ya para meterse en simulaciones pero sería básicamente saber utilizar MATLAB que normalmente un alumno de licenciatura pues ya tiene un conocimiento utilizar MATLAB y ya podría empezar a hacer simulaciones perfecto muy bien muy bien la cuarta pregunta que nos hacen es ¿qué impacto tiene la norma ISO TS19649 con esto de los sistemas robóticos? yo no sé de qué se trata la norma a lo mejor tú sí lo sabes sí no de cuestiones de normas no no tengo esa información este ahí pues ya dependiendo de quién se esté enfocando en el tema de normatividad pues ya sería el encargado en este caso a menos para mí pues no es un tema que maneje directamente nosotros pues nos enfocamos en la parte pues del diseño de los algoritmos que van a hacer que el sistema robótico pues opere de manera adecuada ya pues por ejemplo para ya hacer alguna aplicación este en donde se requiera contar con permisos normatividades pues ya se vería con otro departamento ok muy bien y finalmente nos preguntan ¿qué proyectos tienes contemplados para el 2021 y 2022? sí hay en general uno de los más importantes que considero es empezar lo que son aplicaciones de sistemas robóticos en este caso de vehículos autónomos utilizando ROS sistema operativo robótico para hacer por ejemplo los controles pero ya por ejemplo ahorita con la tendencia que se tiene de que todo esté controlado de manera remota puede ser aplicaciones para que el sistema se controle por ejemplo con el celular por vía internet pero utilizando el sistema operativo robótico que actualmente ya está una nueva versión que se conoce como ROS 2 que es bastante importante y que es lo que está de punta digamos en ese sentido para controlar robots es uno de los temas pues los otros temas son las líneas de investigación que también mantengo vigentes que son por ejemplo el control de en general no hay nada de sistemas robóticos identificación paramétrica y bueno poder darles más detalles en mi página de este web pueden encontrar un enlace donde me pueden mandar comentarios y les puedo dar más información de los proyectos que estarían vigentes para este siguiente año muy bien muy bien este pues Roger muchísimas gracias estupenda tu presentación como siempre queremos agradecerte tu participación y me voy a permitir leer un reconocimiento el Citeri otorga el presente reconocimiento al doctor Roger Miranda Colorado por haber impartido la plática uso del control automático en sistemas robóticos en el centro de investigación y desarrollo de tecnología digital en el marco del seminario tecnologías digitales en la pospandemia del COVID-19 el día 30 de octubre de 2020 lo firma nuestro director el doctor Julio César Rolón Garrido es un reconocimiento digital te vamos a llegar muchísimas gracias Roger muchas gracias a ustedes igualmente gracias 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 gracias